Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como ustedes saben y para los que no lo saben mi nombre es Ginger y estoy super feliz de estar con ustedes aquí en un video más bueno, el video de hoy es sobre maquillaje, como es costumbre en este canal a veces variamos un poquito pero lo que más tratamos aquí es el maquillaje entonces como ven tengo así la cara completamente limpia y voy a empezar a utilizar lo primero que es esta crema hidratante que es la de Lancome y estoy aplicando bastante porque esta crema no es así grasosa ni nada y además porque tengo la piel en estos días muy muy seca, tal vez por el viento y el frío muy muy seca en algunas partes y grasosa en la zona te entonces vamos a hidratar super bien lo que es nuestra piel ya que hicimos eso y entonces voy a estar utilizando lo que es la magnesia para matificar mi zona T ya que seco la magnesia voy a estar utilizando este iluminador líquido de la marca NYX y este es en el tono Zoom Goddess o Diosa del Sol, algo así si mal no traduzco y como este es un poquito más oscuro que mi piel lo que estoy haciendo últimamente es haciendo esto antes de la base porque esto me da un aspecto como de piel jugosita pero también digamos le va a dar como luminosidad a la piel como pueden ver y como queda más oscuro que el tono de mi piel queda perfecto para ponerlo debajo de la base porque tampoco es grueso, es algo super ligerito que se siente en la piel entonces es como echarse otra cremita más y me voy a ver como con piel glowy y no grasosa porque por eso estoy aplicando la base encima y todo es una técnica muy buena que esta técnica tengo que ser sincera se la vi a esta chica estadounidense creo que ella es estadounidense que son los de luz que ustedes saben si ustedes me siguen desde hace algún tiempo saben que esa chica me encanta los maquillajes que hace entonces si, esa técnica se la vi a ella y como base voy a estar utilizando esta que es la 2 en 1 de Milani igualmente con la esponjita voy a poner dos pompas esta base tiene super buena cobertura pero recuerden ustedes que siempre es mejor ir construyendo de menos a más hoy tuve un domingo super bonito bueno porque hoy es domingo y ya es de tarde ya son como tipo 10, 11 de la noche y tengo que aprovechar este tiempo que tengo para grabar porque tengo otro video encima que tengo que grabar que ya lo verán pronto y el de este martes ya está programado he estado así bastante dedicada a lo que es el canal porque como les digo que queremos quiero que esta familia llegue pronto a los 4 mil suscriptores ahora lo que voy a hacer es mis cejas últimamente las estoy haciendo con lápiz me parece que me están quedando super super bien no sé si para cuando suba este video no sé si para cuando ustedes vean este video ya está listo o no el sorteo un sorteo que mi hija está haciendo en su canal si para cuando ustedes están viendo este video ella ya subió el sorteo se los voy a dejar abajo en la cajita de información para que puedan ir suscribirse y participar estar rifando unas cosas muy bonitas y de su propio esfuerzo ahora sí ya que me realicé la ceja voy a proceder a utilizar el corrector que en esta ocasión voy a estar utilizando este que es el de Wet n Wild que es el Concler Corrector que yo creo que es el mismo de con la base que ya les había hecho reseña si quieren reseñar este corrector déjenme en los comentarios y entonces voy a estarlo aplicando en mi zona de las ojeras este corrector viene siendo en el tono Deep Thumb y ahora sí voy a difuminar igualmente con las esponjitas de Real Technique como ven se difumina bastante bien este corrector y lo pongo en todas las áreas que lo necesito que tengo como que oscurito corregir en esta área tengo venitas por eso pongo ahí aquí a los lados de la nariz se me hace como más oscuro y entonces vamos a difuminar todo muy bien y los párpados para que queden una vez de pre-base la realidad es que me gusta más ponerme un corrector de pre-base que ponerme la misma pre-base no es que me gusten las pre-bases pero se me hace así como que me ahorro un paso ahora lo que voy a hacer es tomar mis polvos de banana que están aquí con la esponjita de los de Laura Mercier y voy a sellar todo donde puse corrector voy a tomar la paleta de Prolux de contorno en polvo y voy a contornear mi rostro con esa brochita en ángulo que son de las de Forever 21 y como ven no se lleve la base porque aquí la base se me seca muy bien no es como el limón que se me derrite y entonces esta parte como es de piel seca bueno normal a veces un poquito seca entonces no necesito como que sellar esa parte lo cual me parece increíble porque yo para ser de piel grasa siempre siempre sello aunque lo intento hacer así pero a veces siento la necesidad de sellarlo voy a tomar esta brochita para difuminar y esta paleta que es esta de Too Faced que ya ustedes saben la tragedia que se me quebró un color voy a quitar mejor esto de un solo esta que es la de Too Faced y voy a tomar el color que se llama Love is Love y That Is Love Me que les iba a comentar un día se estaba viendo un tutorial de una chiquilla europea europea si yo creo que si es europea y ella estaba usando este That Is Love Me que diferente le pigmenta a ella y a mi y no es que esta pigmente mal no, pigmenta bien pero por la tonalidad de la piel obviamente ella es súper blanca y se le veía tan intenso el color y mi piel absorbe todo pero así son las pieles entonces voy a usar Love is Love y That Is Love Me mezclados y lo voy a poner en la cuenca ahora de esta paleta de rubores voy a tomar este fusia intenso y lo voy a poner igualmente en la cuenca pero esta vez hacia el anillo ahora vamos a marcar la cuenca con el mismo corrector que utilizamos para el de Wet n Wild voy a marcar la cuenca este es de varita este facilita un montón el trabajo como ven ahí está y ahora ahora de mi paleta de Carly Vivi lo voy a estar utilizando este tono de acá y lo voy a estar formiendo con esta brochita voy a poner por todo el paro y con el dedo voy a tomar este color de aquí arriba y lo voy a aplicar del centro hacia atrás y ahí lo tienen y ahora vamos a empezar a oscurecer vamos a tomar este color este de acá y igualmente lo vamos a colocar en lo que es nuestra cuenca pero ya aquí como el finalcito y ahora lo más oscuro que vamos a utilizar de sombra va a ser este café y lo voy a poner en la pura esquina y de ahí no lo muevo y lo dibujo chiquillas las que son de Costa Rica me encantaría y me serviría mucho si me ayudan este a conseguir un micrófono para la cámara aquí en Costa Rica que no tenga que comprar en el extranjero porque ay eso como que esa vaina de comprar por internet no es lo mío ya he comprado algunas cosillas ahí pero ni les he contado porque sinceramente no es lo mío voy a pasarme el lápiz negro que tenía de ella y ahora sí voy a hacerme un delineado con negro me está encantando este maquillaje voy a hacerme este delineado con negro ahora ya sí apliqué pestañas postizas y máscara de pestaña y voy a aplicar otra carpeta aquí para que se ingresen un poquito más ok ya quizá me faltaría iluminar el lagrimal y bueno voy a tomar este rubor que es el de este iluminador que es el de Wet n Wild que se llama el Highlight Empower no sé qué no sé cuánto Precious Petals Pétalos Preciosos me parece esta brucha esta es una brucha iluminar pero es pequeña así como para en el punto y voy a poner iluminar aquí les confieso que adoro el rosado y este maquillaje me ha encantado como quedó como va a quedar y ahora voy a tomar esta otra brochita que no es muy grande y voy a aplicar el iluminador aquí y esto fue porque igual lo vi en YouTube de una youtuber ahí no recuerdo el nombre es que yo no la sigo fue como de casualidad que vi el video a mí me encanta el rosado y siempre me gusta maquillarme como con un poquito rosadito pintarme un poquito los labios rosados pero una vez escuché en una clase de maquillaje una profesional me dijo que a los negros no nos va a el rosabero pues yo me lo pongo entonces ella andaba así de rosada y se quedó bebiendo así como y ella y bueno voy a seguir utilizando estos dos porque yo no le tengo miedo al rosa entonces vamos a usar estos dos esta es la paleta la misma de siempre la de Cosa Lessons y la realidad es que es muy completa no pienso comprarme otra menos de que tenga algún rubor exageradamente que me enamore y no vamos a sonreír aquí anda mi bebecito hermoso y voy a hacer algo más ese es el como que el extra no me gusta tengo rosa tengo esta escarcha rosa que bonita es un delineador y voy a pasarme un poquitín un poquitín vamos a ponerle escarcha vamos a ponerle más brillito a estos y entonces voy a ponerle aquí y ya vuelvo con ustedes loco y bueno ahora voy a usar este setting spray de la Rosé Poché bueno esta es una guaternada pero vamos a usarla y si escuchan alguien ahí andalían atrás y lo voy a sellar con esta esponjita de la misma que he usado la misma que siempre uso y wow este maquillaje está quedando excelente ahora que hice eso voy a delinear mis labios con un delineador café ya que hice esto voy a tomar este otro delineador este es en el color honey berry este es de essence y voy a rellenar el aire como ven ahí quedó como un degrado entre café y y ese color como rosadito fucie y voy a tomar este que es el labial de NYX que este es el teri el teri el número 10 y lo voy a pasar por mis labios chau Así que este fue el maquillaje del día de hoy Espero que les haya super encantado Yo no tenía así como que idea de que era lo que iba a ser exactamente Y les tengo así como que unas cosas super importantes que decirles Estoy grabando tarde en la noche ya Mi hija mayor y mi esposo se durmieron Solo estaba despierto mi bebé Que yo estaba pensando, uy se durmió mi junior Se durmió mi junior, ahora como hago para tomarme las fotos verdad Porque no tengo control, es algo que me tengo que comprar Y estaba así como preocupada y de repente así como que Ah Dios me mandó a Liam, como siempre Y entonces Liam venía y le dijo Oye será que pues recuerden que Liam tiene 4 años y apenas va a cumplir 5 Y vino y me sacó las fotos y me enfocó Y hizo de todo por mí O sea es super inteligente O sea es que tenía que contarles eso Mi bebé fue el que me ayudó a sacar las fotos Así que las fotos que hay en este maquillaje Y las fotos de portada las sacó Liam Y esta parte del video que está enfocada fue el día en que me enfocó Porque me acerqué la cámara y me enfocó La volví a alejar y me enfocó super bien O sea es increíble Y bueno les recuerdo que acá abajo hay un botoncito rojo Que dice suscribirse Recuerden darle click a ese botón Así no se pierde ninguno de mis videos También les recuerdo que mi hija Aixa tiene un sorteo Que creo que para cuando ustedes vean este video Ya ella va a haber subido su sorteo Para que vayan al canal de ella Y lo vean y también Liam tiene videos en su canal Y les voy a dejar los dos links El del sorteo de Aixa Y el de los videos de Liam Para que pasen a su canal y vean los videos Bye 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 Suscríbanse al botoncito rojo Dale mucho like Suscríbanse Besitos Bye Bye Yeah La bien Sí Todo